disculpe señor presidente una pregunta con referencia a las sucursales o los bancos del bienestar se había mencionado que para este año 2024 ya se encontrarían trabajando todos los bancos que del bienestar para que todas aquellas personas que ya hayan recibido su tarjeta del banco del bienestar durante el año 2023 pudieran cobrar su dinero de manera directa vuelvo a hacer un breve resumen durante el año 2023 tanto estudiantes como como adultos mayores entre otros programas sociales del bienestar se les hizo la entrega de la tarjeta del bienestar o también hubo personas a las cuales se les sustituyó su tarjeta con la que cobraban anteriormente ya ve que cobraban por medio de otros bancos ajenas al del bienestar y durante el año 2023 se les realizó la sustitución de esa tarjeta anterior para entregarles su nueva tarjeta del banco del bienestar cuál sería la respuesta ante esta pregunta señor presidente para que las personas que miren esta noticia puedan informarse de una manera clara y vaya que también por medio de sus propias palabras para que quede un poco más concreto esto que quiero compartirles terminados 2 mil terminadas 2 mil 749 sucursales terminadas falta una de san felipe en baja california que ya está por terminarse porque van a ser 2 mil 750 sucursales y operando ya dando servicios deben de estar operando como 2 mil 200 ya es el banco con más sucursales en todo méxico hasta en los lugares más apartados entonces decían que no iba a funcionar pues si funciona está dispersando 500 mil millones de pesos para programas de bienestar y este año va a llegar a casi 800 mil millones de pesos la dispersión en esas sucursales ya casi todos los beneficiarios de los programas de bienestar tienen su tarjeta van a la sucursal del banco de bienestar y sacan su dinero sin descuento sin que paguen nada yo a cobrar a cat cinco y tener que dejar a mi hija sola porque la verdad ella no puede caminar y a mí me cuesta ir trasladando a cobrar entonces yo tenía que dejar también a mi hija para irme a trasladar a cobrar su beneficio su apoyo entonces en ese aspecto para mí estoy muy agradecida que sí hayan pensado todo en eso también para los niños con discapacidad que el banco del bienestar nos va a ayudar de muchas maneras una de ellas es que ya no vamos a tener que trasladarnos a otros lugares a cobrar nuestros apoyos por ejemplo las personas que reciben el apoyo de 68 y más pues ya no tendrán que moverse a Tecamachalco o a Tepeaca y eso pues nos beneficia a todos también a los jóvenes que tienen sus apoyos pues aquí los pueden cobrar pues ya vamos y ya gastamos que compramos por ahí cualquier cosa y el dinero se queda por allá y en este caso no porque vamos a consumir lo que nosotros producimos así que el dinero va a quedar en la población y nos va a ayudar a todos en sí este banco del bienestar nos va a ayudar de mil maneras en primera pues mi hija ya no irá a Tecamachalco a otra parte a recoger su apoyo mis suegros ya son de mayores de edad y pues hay veces que no podemos llevarlos lejos gracias por pensar en nosotros los pobres que a veces no tenemos recursos para ir a una parte o a otra y son gastos que a veces no tenemos vivimos al día nosotros tenemos pues un trabajo pues bajo de recursos pero pues ya nos va a beneficiar esto que está aquí es un gran beneficio para nuestros hijos para nietos para nuestros adultos mayores y para nuestros agricultores caray y a mí pues no me daban ya de 70 y más pero me volví a escribir gracias a él y ya me dan otra vez y pues qué bueno que ya nos está cumpliendo todo lo que ha prometido por pensar en nosotros por los niños con discapacidad y todas las personas con discapacidad muchas gracias dos adultos mayores que a partir de ayer empezaron ya los pagos para este bimestre son seis mil pesos exactos no hay descuento y este y están funcionando el reforma hoy o sea para que este no nos aburramos este no bostecemos ya ven que yo hablo muy lento y no hablo de corrido no se vayan a aburrir pero el reforma hoy dice de que los ingenieros militares no tienen experiencia para mejorar las carreteras y que sí afectarán el abasto de mercancía no quieren que yo me ría pero la verdad o sea a más que fuese de la vida a ver dónde está aquí está la falta de experiencia en mantenimiento de carretera por parte del ejército pero no 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 no